Hola familia de YouTube, ¿cómo están todos? Les mando un gran gran abrazo. De nuevo, recordarles como siempre que se suscriban. Hay mucha gente que ve los videos y no se queda hasta el final, no se suscribe. Échenos la mano, apóyenos por ahí. Si quieren hacernos una donación, también lo pueden hacer con los links que les dejo en la parte de la descripción. El día de hoy les traigo una cerveza que nos regaló un canal hermano. Se trata del canal The Peer Station. Pásense por ahí para dar una vuelta y agradecerle ese gran afecto, gran saludo y sobre todo esa cerveza que nos regaló. Es una cerveza que me dio ya hace bastante tiempo, pero no había encontrado la ocasión para venirselas a presentar. Es la cerveza de Hopbrau, de la cervecería alemana por excelencia. En esta ocasión, una Dunkel. Una cerveza de trigo oscura. Vamos a ver qué tal. Vamos a analizar como siempre primeramente su etiqueta. Bueno, es una cerveza que la conocen muchos como la del HB, ya en el mundo de importaciones. Aquí en México llega en muy buen estado. La corcholata muy bonita, HB, Hopbrau Brewery. En la parte del cuello de la botella también se viene el logotipo, Hopbrau Mühlen. La corona, porque está bueno en la traducción, sería cervecería real. Más o menos es la traducción del alemán. Etiqueta principal, Hopbrau Dunkel. Hopbrau Dunkel, 1589. Cervecería de Mühlen. En la parte de atrás también nos viene una bonita etiqueta. 5.5 grados en volumen de alcohol. En la parte de atrás también nos viene una pequeña descripción. Todo bien alemán. 5.5 grados en volumen de alcohol. Aquí nos viene una pequeña descripción en español. Hopbrau Dunkel, cerveza oscura de Malta. Producto de Alemania elaborado por Stahl Hopbrau Haus in Mühlen. Mühlen es Alemania. Importante y distribuido por Maltas y Uvas. Unas pequeñas recomendaciones. 5.5 volumen de alcohol. Ya lo habíamos comentado. Y es todo. Como siempre les voy a estar dejando por ahí las imágenes de acercamiento para que la puedan checar. Así que vamos a sentarnos para degustarla como DVD. Bueno familia, aquí la tenemos. Vamos a destaparla ya para ver qué tal. Una cerveza de medio litro. Así que vamos a servirla un poco lo que quepa aquí. Con mucho cuidado la corcholata. Porque esta sí no la tengo. Despacito, despacito. Sale. Aquí la tenemos ya la corcholatita. Vamos a guardarla. Y vamos a servir. Así que familia, háganme los honores. Vamos a ver qué tal por ahí. Bueno familia, aquí la tenemos ya. Vamos a comenzar como siempre con colometría primeramente. Una cerveza de un aspecto ambarino. Con una actividad de carotación bastante, pero que bastante intensa. Las burbujas no dejan de salir a la superficie. La corona de espuma muy elegante, compacta. Colorcito canela, un poco marroncita. Muy compacta, muy pequeña. La verdad que se ve bastante elegante. La cerveza con la metría ambarina, con destellos marrones brillantes en las orillas de nuestra cristalería. La actividad de carotación viene, pero de verdad muy fuerte. Espero que no sea excesiva. Que deje de gustar bien la cerveza porque se ve bastante fuertecita. Vamos a checar aroma rápidamente. Un aroma muy rico de malta tostada. Caramelo presente. Aunque no es fuerte, no es empalagoso. Un caramelo muy rico. De verdad que atrae mucho al aroma. No puedes dejar de olerla. Tiene un aroma exquisito. De verdad huele bastante bien. La malta tostada y el caramelo hacen una conjunción bastante elegante. Bueno, vamos a pasar ya a probarla para ver qué tal. Hermano de Ospir del canal Beer Station, te mando un fuerte abrazo para que todos lo conozcan. Mi carnal es un personajazo. Amigos, vamos a probarla. Les recomiendo mucho su canal. Tiene unas reseñas con edición bastante, bastante buena. Vamos a probar esta cerveza. Menos blablabla y más blablabla. Saludos amigos. A ver. Muy, muy rica. Te hago. Es una cerveza que está. Que se debe tomar a 7, 8 grados. Esto está. Está muy bien la temperatura. Ya está haciendo calor. Es febrero y ya está haciendo calor aquí en la Ciudad de México. Es una cerveza muy fresca. El caramelo está ahí. Bastante suave. O sea, si el aroma estaba muy fuerte, ya el sabor está bastante suave. Deja de gustar muy bien. La actividad de carbonatación que se venía presentando aquí. Es muy, pero que muy suave en boca también. Sin ningún problema. La malta tostada y el caramelo hacen un sabor bastante agradable. Ya tenía como dos semanas que no le gustaba. Una cerveza de cualquiera. Por ahí vamos a estar haciendo. Ya lo lanzamos. Un video donde estuvimos explicando nuestros problemillas que tuvimos por ahí. Una cerveza muy rica. Muy recomendable. Espero probar más de Hot Brow. La verdad que la había visto a bastantes lados. Pero no la había probado. Esta cervecería real. Royalty Beer. La espuma se está quedando ahí en las paredes del vasito. Se ve bastante rica. Una cerveza muy, muy buena. Espero que la prueben. Se las recomiendo. Una cerveza muy buena. Para maridaje con una buen guisadito. Una buena carne. Unos tacos de suadero. Ayer comí unos. Me lo hubiera esperado. No guardé ninguno. Como recomendación literaria. Fílmica. Ayer salió ya la de Masacre de Texas. La nueva de Netflix. Recomendable. Pero de verdad. De verdad. Que está bastante subidita de tono. En la parte de Gore. ¿Sale? Creo que esa palabra es mala. Así que lo voy a repetir. Muy subidita de tono. En el ámbito de la GOR3. ¿Ok? Espero que me entiendan por ahí. La verdad que. Mucha, 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 mucha. Creo que más que las originales. ¿Ok? Está muy, muy fuerte. Muchas escenas explícitas. Nada de desnudos. Ni mucho menos. Nada. Ni un solo. Nada. Es totalmente terror. Y totalmente. De. Pues sí. Lo que se llama la película. Así que. Espero que no me censuren el video. Por hablar de eso. Amigos. Esto por el video de hoy. Hermano. Beer Station. Le mandan un fuerte abrazo. Pásense por su canal. La verdad que tiene muy buenos videos. Una. Gran cerveza. La voy a guardar ahorita acá. Para hacer un short. Así que nos vemos. En el próximo video.